linda que una estrella maltrautina como tan lindo y bonito que tienes tú que pasó aquí vale y compañeras para tener pero joven buenas tardes lo que me ha simpatizado está usted aquí solita y con quién es que por qué pero una mujer tan linda y hermosa más linda que una estrella maltrautina linda que una estrella maltrautina más más linda que una estrella maltrautina después de la que más alumbra en todo el sector del planeta bueno pero saberlo mi amor tan preciosa esos labios tan lindo y bonito que tienes tú esa naricita esta boquita un señor apensionado como yo y como es tu novio nuevo como porque hay muchos jóvenes que no sirven una joven así simpática bonita yo soy un tipo apensionado como yo decía mi amor yo te daría lo que tú me pidiera precioso y por qué me dijo a mí también porque te di tu manera de ser y ahí y te mire de 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 los zapaticos arriba y la frente y tu pechito tan precioso hermoso pero mientras que no venga estamos nosotros convenzando los labios esa lengüita que hiciste como culebra como una culebra que pasó aquí vale hola mira ah qué pasó viejo que no nada enamorando mi amor enamorando no 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 te cuelga un huevo muerto que vale vea no me digas huevo muerto respete huevo muerto respete huevo muerto no me digas huevo muerto que ahora enamorando a uno que tiene que respetar mira yo conoce su hija no no hija no no yo no te estaba enamorando usted está gagueando usted está gagueando no se vea mira y se le para para eso es lo que dice chiquillo Sir conto aquí es que no es el que es para civilization dinquita dime qué es lo que comes tu vamos a ver lo que comes tu vamos a ver yo como salchipapa picada pandita anda salchipapa nai ensé indígena sabe que como yo como yo yo como es maíz con panera para pescado pero mira maíz con panera para pescado pero mira pero sería potencia y que comemos avisavia usted aguanta ni un minuto tupeł porque yo amigo dos metros y medio bueno, me voy me voy, papá no me digas porque vamos a tener problemas oye